¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que salir de aquí, ya! ¡Ya, ya vamos, ya vamos! ¡Esto es todo tu culpa! Ay, ya sé que metí la pata, ¿eh? Es que me da mucha rabia que la mexicana se llevara a Nacho con marca y todo. Las cosas con Kyle se estaban complicando. Y Lieberman lo tenía muy claro. Son ellos. Vayan a esconderse, voy a hablar con ellos. Hey, ¿cómo estás? I know why you are here. ¡Antate! ¡Suscríbete a la pata! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Antate, antate! ¡Gachote! ¡Antate! ¡Vamos! ¡Antate! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ya, espérate, espérate! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 your partner, Isabel. Kyle se... se convirtió en un tipo bastante violento. Pero de verdad, ese güey está buscando a una vieja que nada más le reciba órdenes así, agachando cabeza, sumisa. Y pues eso no soy yo, mire. No. Me queda claro que no. La verdad, nunca fui de esos que se pasa la vida con miedo al peligro. Por eso, decidí vivir el momento sin pensarlo tanto. Vente conmigo. Por favor. ¿Y neto? Sí. A lo mejor, ese fue mi error. No pensar que podía existir un futuro. no. No. Es solo business. Solo business, ¿eh? I'm gonna kill Nacho Montero. And I'm gonna kill you. Get this piece of out of here. Take him! Listen, I'm going to New York. If Isabel comes in, you don't let her out. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Don't worry. He'll show. He'll show. Okay. Yeah. I'll just come here. Oh, my son. That was the best decision you could have taken, Aguascalientes. Come on. Sit down. You're in your house. Come on. What the hell? Who are you? CENTAC. Central Tech Unit. We're officials anti-drogas. You understand that, right? Well, here we are, girl. The Manhattan Disco Club. This is the place where everyone wants to be in this city. How are you? Oh, my God. This is... It's brutal. I like it. But it's crazy. It's not true. Well, it's good. Look, let's go here. Oh, my God. Look, I told you that I was going to take you out of the boredom, my love. And that's exactly what I'm going to do. Wow. No, no manches. No manches. You know what? This has been my dream since I was a kid all my life. Oh, you're... You're a kid. Well... You're a kid. You're a kid. Listen, listen. You're a kid. I'm going to make you a quella place like this. How many words have you? But now I'm ready to理 up about Charmbeard. You're a good luck because we are going to meet a guy who is working here. Entonces, pues, hay que decirle, sí, claro, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, te ves preciosa y hermosa. Bueno, pues... ¡Misión! ¡My brother! ¿Cómo estás, hombre? ¡Vamos! Estoy muy feliz de verte, hombre. ¡Sí! Isabel. Hola. ¡Encantado! Un placer. Man, cuando me hablaste no creí que era tú, man. ¿Qué? Sabía que estabas muerto. ¡Oh, Dios mío! Oiga, gracias por tus buenos deseos, hermano. Pero yo, tú sabes que me da mucho gusto verte. Tú eres mi hermano, pinche, mexicano. Mi amor, ¿nos das un segundito para platicar? Sí, claro, igual iba a pedir a vos. Gracias. Come on, brother. ¿Se trae de vuelta aquí a Nueva York? Uy, cuando te enteres, hermano, no te la vas a creer. Bueno, pues, tengo un regalito para ti. La mejor cocaína del planeta. ¿Really? Colombiana. Uh, come to papi. Yo quiero que tú la vendas. My pleasure. Bueno. Otra cosa. ¿Ves la chamaca con la que llegué, Isabel? Bueno, pues, mira, entró al lugar y le fascinó. Le voló la cabeza. Habrá manera de, no sé, encontrar algún trabajo que pueda hacer a ti. Yo, man. Con estas curvas vas a poder vender lo que quieras, man. Lo que quieras. Y con esta calidad de coca, lo puedes vender al doble si quieres. Sí. Vésta una tarjeta y te voy a enseñar lo que es bueno, hermano. All right. El doble sonaba muy bien al decirlo. Ese polvito me iba a volver más rico de lo que me imaginaba. Y por fin iba a ser ese alguien poderoso que me prometí que iba a ser. Por favor. Hey, why are you stopping here, Kyle? Kyle, don't do this! Kyle, please! Kyle, get in! Kyle! Don't kill me, Kyle! Please! Shut up! This is all your fault, man. Just don't kill me, Kyle. Get in the trunk. Please! Kyle! Have mercy! You say a single word, and I'm going to kill you. Okay? Border. South of Malway. ¿Cuándo comenzamos? ¡Hanato, hermano! ¡Hanato! Sí, tenemos que aprovechar que hay un grupo muy famoso que va a venir a tocar, ¿no? ¿En serio? ¿Vienen famosos aquí de todos? ¡Claro! Vienen artistas, cantantes, músicos, gente que pagaría lo que fuera por esa mercancía, ¿no? ¡Oh, my God! ¡I would die if I see a movie star! ¡Ah, los vas a ver a todos, baby! También viene gente de Wall Street, ¿no? Gente que tiene dinero de verdad. A esos no les duele pagar nada. ¿De verdad? Bueno, pues si tú dices que aquí está el pan, aquí está, hermano. Espérame, pero... Machi, ¿y si venimos nosotros a la fiesta esta noche? Te juro que nunca me hubiera estado así bailando con estrellas ni nada. ¿Quieres venir? Sí, me encantaría. Pues no sé si se puede, no, no sé. It's your place, baby. ¿Cómo está? Brother, see you later. We made you. Okay. Thank you so much. You're welcome. Nos vemos. Yeah. ¡Aluya! Let's roll! Ya les dije lo que sea, ¿no? No estamos jugando, cabr... No vas a decir ahorita mismo quién distribuye la mota. Si no, tu mamá y tu hermanita se van a pasar de vacaciones permanentes en la cárcel. Sin excusa alguna. El dueño del bar se llama Kyle Brown. Kyle Brown, ¿quién más? Pues él es el jefe. Él es el que distribuye por todo Toronto y es el que nos da la hierba y el LSD para que nosotros lo distribuyamos en el bar. Por una comisión, así hace con los demás. ¿Y cada cuánto te abastece? Pues todas las noches. Entonces esta noche lo vamos a agarrar con las manos en la masa, ¿verdad? Pues, güey, eso sí va a estar un poco complicado porque él se acaba de ir para New York. Óyeme bien, Aguascalientes. Tú me vas a decir toda la información que necesitamos saber sobre tu jefe. Número de matrícula de Carl, marca, color, con quién se fue y una foto de él. Te juro que te va a ir por hoy con nosotros si no nos ayudas. Paso. Paso. Gracias. ¿Y? ¿Dónde vas? Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Mi hermano. Se está enfermo. ¿Qué está en el tronco? Un par de casas. Un par de tiras. Ok. Es bien. Los papers están en honor. Bienvenidos de vuelta, sir. Gracias. No. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Please come in. Names? Nacho Montero. Está en la lista. Next. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Just check again. Maybe I'm under Ignacio Montero. Next. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. Just call Sean. He knows me, OK? I said next. Hey, George. What's your problem, man? Yeah, he's trying to come in with that. Don't you recognize him? It's Ignacio. The famous Nacho Montero, man. Really? Come on. I'm sorry, Mr. Montero. Please come in. Thank you. Hello, sir. Please. Nacho Montero. Hey! I love you all. I love you all. That night, it was my opportunity to show that woman could eat the world with me. to be real. Oh, here we go. Can we sing? We'd band the world wait! You, I'm singing. I feel you. I feel you. Nacho. ¡Oh, Nacho! Yeah! Hey! Hey, hand to Lori. Oh, my God. It's not real. This is not real. Me voy a despertar en cualquier momento, esto no puede ser. Mi vida, te prometo que un día vamos a conquistar el mundo. ¡Ay, Dios mío, tantos famosos! Esto como que encajo, como que pertenece. ¡Encaja! Es mucho mejor que todo esto, mi vida. Wake up, sleepyhead. Have a nice trip. You. One last time. You give me nacho, and I won't kill you. Come here. Tell me where I find him. New York. Meneta Estudio. No. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Me ha apelado para que usted se meta en este negocio y hace falta no que otro muertecito como estos.